Hola todos y amigos, estamos aquí en otro vídeo más de la serie de Minecraft Hardcore para el canal y estamos aquí en los últimos episodios que bueno, en el canal de Makoto en el anterior encontramos las hadas Me robó mis hadas ¿Eh? Me robó mis hadas No sé de qué me hablas, no tengo ninguna hada Me las robó y las perdió En el episodio anterior tuve una hada durante un tiempo y bueno, las he perdido porque tira una amatista y no viene nadie a buscarla Y eso que las hadas me han robado dos de amatista que les di a cada una O sea, todavía las llamas ladronas Sí, un poco, ¿eh? O sea, me han robado dos de amatista Pero sí, se han perdido O sea, tenemos las coordenadas de donde se perdieron No sé si al volver estarían y tal y cual Pero bueno, me distraje un poco por ahí pillando a Terracota Y cuando Makoto mencionó las hadas dije, coño, las hadas no están detrás mía Así que... No están las hadas Se perdieron De todas formas, antes de terminar el episodio anterior Vi una cosa y me quedé por aquí Porque he encontrado fondo de bikini ¿En serio? Bueno, yo iba a ir para allá Pero Mikko me dijo Ve a buscar los sapos, Makoto Y no encuentro ni un... ¿Me creerás que he caminado 10.000 Y volado otros 10.000 bloques Y no he encontrado ni un pantano? Eso es que estás esquivándolos, ¿eh? Creo que estoy esquivando los pantanos, ¿eh? Porque me he encontrado los bosques chinos Que son más difíciles de encontrar Pues me he encontrado ya varios bosques chinos, ¿eh? Aquí tenemos en fondo de bikini ¡Hala, hala, hala, que me viene aquí! ¡Hala, hala! ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Un cangrejo? Un cangrejo me viene aquí El armado zombie ¿Y vos lo esponja? Pega duro, el del arpón ¿Cuántos se las pone? ¡Hala, hala, hala, que pega duro! ¡Ay, ay, ay! Que en el agua soy más debilucho ¡Uno, han suelto por ahí un arpón! A ver, a ver Que estoy... Estoy con las alas puestas Tengo menos armadura Y los del arpón te quitan como dos corazones Y aprovechan para atacarte, ¿no, migmo? Sí, han salido tres de arpón a la vez ¡Ni, no, ni, no, ni! Eso quiere decir que estoy volando, migmo Un niño zombie Bueno, pues aquí ¿Qué es lo que hay en fondo de bikini? Pues aparte de mucha esponja Bastantes pescados tropicales ¿Y no hay un tesoro hundido? Debe de haber En algún sitio debe de haber un tesoro hundido Mira esto, pero está guapísimo No lo he encontrado creo que ninguno en esta serie, ¿no? Diría que no Un barco abandonado Lo que pasa que Te estaba comentando desde que empezaste a grabar Digo, estaría guay que hubiera Gafas de buceo O cosas así Primero, para respirar Y segundo, para ver lo que hay de bajador Bueno, no se ve nada Bueno, existe el encantamiento que yo tengo en mi casco Que te permite, pues, nadar mucho Sí, sí Estoy intentando buquear el juego Yo tengo afinidad al agua Afinidad al agua y respiración Eso está muy bien Pero si no ves un carajo Pues complicado No, no, no Te echas poción de visión nocturna Y ves bajo el agua Ah, visión nocturna Bueno, muy lógico Sí, visión nocturna Y ves bajo el agua, amigo ¿No sabías? Hasta si te echas visión nocturna Bueno, con las pociones estas Que craftee del rey oscuro Te daban muchos efectos, ¿no? Pues uno de esos efectos Hacía que tuvieras el agua clarita Por arriba Y creo que es la visión nocturna Pues espérate que me tiro una A ver Me queda una Pues voy Makoto nos ha dado la solución Chimpum Me acabo de encontrar otra adita Mismo, mismo Ya tengo mi adita Ojo No me lo creo, ¿eh? Me acabo de encontrar otro Villager Outpost Oye, sí que veo más Ah, pero veo fuera Fuera del agua veo todo Pero cuando entro Me vuelvo a que... Por fuera, por fuera, por fuera Vaya, bueno Está bien O sea, a ver si puedo nadar rápido No Tendría que volar quizás Con los cohetes Tenían una adita Mismo Tenían una adita Los estos onzos guardada Ay, ay, ay Bueno, llévatela Ya no la pierdas Estoy, ¿sabes? Estoy lejísimos de casa Eso me imagino A ver Pero lejísimos En plan En plan de que ya Ya no estoy aquí Oye, la esponja La partes Bloque de coral De tubo Muerto Se muere Exacto No lo sabías Y como pillo esponjas En que se muere Pero que con toque de seda No estoy seguro, eh Ala, no mames Hay aquí un delfín ¿Qué pasa, delfín? Ojo Tienen todos tus amigos Del mar, amigo ¿Será que me quiere llevar A un tesoro? Yo digo que sí, eh Pues me encontré una adita La libero Y que sea mía A ver, delfín Lleva Sí, liberala Delfín Que me lleve a un tesoro Ya le di uno De amatista, amigo A ver, lo voy a poner El tocadiscos Se lleva a mi amatista La condenada Pero no me hace caso A mí me hacía eso Es que yo creo que No hacen caso, eh Aunque le des amatista O sea, como que Lo toma como que Quieres buscar amatista Pero tiene que salir Corazuncitos o algo Supongo Como para que sea tuya La del todo A ver, matas, ¿qué? Es que a lo mejor Este disco de música Que traigo No es la música Para ellos No me puedo montar En el delfín ¿No crees que no sea La música de ellos? ¿Qué estabas usando? ¿El disco que yo tenía? Sí Es que, a ver En verdad es la música Del guarda Y en teoría No creo que Mucha gracia le haga Bueno, yo aquí Explorando el agua Vaya tortuga Que soy Que no he nadado Bien en agua O sea, aparte De tener una visión Estupenda Claro, no tengo Toque de seda encima Ya le puse Aladita Una música Más agradable Creo Y el delfín No me quiere No me quiere transportar Pero yo voy a ver el tesoro Había que hacerle algo Al delfín Había que darle algo Un pez quizás He pescado A ver Vamos a tirar el tiridente Vamos a pescar algo Ay, me cargué el delfín A la hora me pegan A la madre Que yo quería cargarme Un pescado A petio en medio Bueno, bueno, bueno Me quedo sin tesoro Al final Voy a hacer la típica Aprovechando que tengo Ultravisión Antes de que se me acabe Me tiro un cohete Y vuelo por encima Y veo si hay algo Interesante En fondo de bikini Que tiene que haber algún tesoro A ver Madre mía El amigo de los delfines Me llama Grande Qué buen título, eh A ver si Si voy muy arriba No se ve mucho Ay, me lo lanzas de regreso Me acaba de lanzar La matista La heladita Sí Le das un objeto Te busca ese objeto Y te lo devuelve Me tiro aquí Me lo devuelve Eh, me lo lanzas Qué grande Bueno, puedo jugar Con heladita, eh A ver No sé cómo se duplicaban Las heladitas Pero creo que no es así De esta manera, eh Aunque yo he visto Que así las duplicaban A mí no me funcionó, eh Lo que estás haciendo Es lo que hice yo En el anterior Y no furula Ah, voy a poner Duplicar al ace Al ace ¿Cómo duplicar al ace? Ahí vamos Un Nemo Vamos a tirar La concha De Nautilus Complicado, eh Sí, que sí Que sí Que es así Pero que tiene que estar Cerquita del tocadiscos mismo Tiene que estar Justo, justo al lado Yo cuando le di Estaba cerquita Tiene que ser Una animación de baile Y cuando Hace la animación de baile Que le tienes que dar Ah, toma Ven a por él No se me duplica La condenada, eh Baila, baila, baila Vale Baila, baila Condenada Al final Al final voy a traumatizar A los delfines A ver dónde está Que tengo pescado a vosotros A ver si no me lo cargo ¿Estoy matizando a los delfines? Estoy intentando Darles pescado Pero cada vez que Intento matar un pescado Se me cuela en medio El delfín Y me cargo al delfín Baila, baila Pero por qué Mi hada no baila, eh Me están robando Amigo Yo creo que es el disco, eh Debe ser Ve a casa Y pillo Y pillo otro O sea, llévese a la casa Y ahí podemos probar Con más disco que tenemos Sí, claro Ahorita Con una correa No, cuidado Que no se escape No se quiere Come el pescado El delfín este Hombre, pero come El pescado Que lo está Recién Recién sacado del mar Nada Ni buñetero caso Hace el delfín Pero los delfines Te llevan a tesoros hundidos, eh Pero si no para De dar vueltas De dormir Ah, pues Según yo Se te llevan a tesoros hundidos Pero ya Ya no confío mucho En En Lo que he Conocido, eh Porque yo me acuerdo Que antes te daban Tesoros hundidos Y todo, eh Bueno, por ejemplo Aquí yo estoy en un vasto océano Si me meto aquí abajo Seguro encuentro algo Es que no sé Que me esté señalando Que aquí hay un tesoro A ver, pero ¿Tenías conductividad Para ver abajo del agua O no tenías conductividad Para ver abajo del agua? No, yo no veo nada O sea, veo Un poquito debajo del agua Y encima está lleno de De ahogados Que pesaditos También lo que quería Era pillarme un poco Un bobe esponja Para casa Pero Viendo que se muere Está complicado Si A ver Vamos a utilizar Poderes del Rey Oscuro Vamos a tirar Voy a tirar un cohete Aquí otra vez ¿Ya ves bajo el agua? No Estoy volando Estoy volando Por encima No puedo Volver Bajo del agua Acabo de dar Un poder Ah, que me has dado Tú algo ¿Eh? Pues no No sé Bajo el agua ¿Eh? Yo me voy a salir Unos rayos A la derecha O sea, sí que tengo Algo nuevo Ah, ya sí Debe ser esto Pero no puedo Volver bajo el agua Ahora el que tienes Mico Eh, nada nuevo Nada nuevo No Pero O sea, yo tengo dos poderes ¿Vale? Uno que da La poción Que yo me bebí antes Que ese es el que te da Visión como lejana Y tal y cual Creo que es el de la Oscuridad Y ese te sirve para ver Pero fuera del agua O sea, tú vas flotando fuera Y ves todo Y el otro No sé lo que es El otro es el que Igual me meto y no veo nada Entonces a lo mejor Me has dado ahora El que yo tenía No, no me digas eso Y con este Pum No tengo nada nuevo ¿Cómo que no tienes nada nuevo? Tus poderes de arroyo oscuro A ver, déjame los de a mí mismo Porque parece ser que Me está fallando Se han empochado Yo sí me puse Visión nocturna Sí, pero que no parece Que la visión nocturna Sea para ver Bajo el agua O sea, se ve Encima del agua Sí que ves todo Tienes toda la razón Ves por encima del agua O sea, que como que Tengo que pillarme un barquito Navegar Porque además Eso es gigante Yo pensaba que esto Era una zona pequeña Con esponjas Pero que va, es gigante Entonces Lo más cómodo Será un barquito Ver desde arriba Y cuando veo algo Buceo Y ahí Si tengo un casco Como el tuyo Con respiración Pues sí es más fácil Bajar sin morir Uy, pero te he encontrado Algo igual Un barquito Creo que es un barco hundido De estos A ver qué hay ¿En serio? Creo que sí Parece de lejos Madera Sí Es un barco hundido Pues no sé ¿Cuál es el otro efecto? Esta velita ¿Es un barco hundido? Interesante Sí Es un barco hundido Me voy a comer el pescado Ay Se me ha acabado No Makoto me ha puesto algo ¿Qué es esto? Escabeche marino Una vela Como del agua Escabeche marino Eso es nuevo Sí, son como Una velita Pero en el agua Un pantano Ojo No me hagas mucho caso No me hagas mucho caso Pero creo que ya Por fin he encontrado Las tumbas Del bosque Como en uno De mis videos ¿No te acuerdas? Es uno de mis videos De Minecraft Más vistos Ojo Esto es muy difícil De encontrar Mipo Las tumbas En el bosque Y las volví a encontrar Eh pues Está más interesante Que el barco este Que llevo 40 horas dando la vuelta Pero si aquí no hay nada ¡Qué miedo! Hay tumbas En todas partes Mipo Aquí no hay nada Bueno pues Las tumbas del bosque Pero no he encontrado Eh No El pantano Creí que era pantano Pero no Son las Son las tumbas Bueno ¡Qué bonito! Y aquí hay una cosa Súper bonita ¿El qué? Una cosa como Que se iba a generar Una cueva de esas Donde aparecen Las cosas brillantes Pero no se generó Y se quedó A la superficie Y están los estos tronquitos Pero no crecidos O sea Se generó mal Y también está súper bonito Bueno porque ¿Encontraste un barco hundido Al final o no? Sí, sí, sí Era un barco hundido Pero no tenía tesoro ¿Cómo no va a tener tesoro? Todos los barcos hundidos Tienen tesoro No, no No hay nada Cofre Cofre, cofre Nada, nada Le he dado 40 vueltas He picado para arriba Para abajo Y no No hay cofre Bueno El mejor capítulo De la historia ¿Eh? Literal Con este y con el anterior Son los dos mejores Capítulo recogiendo Velas marinas Velas marinas Eso ya es otro nivel ¿Eh, mijo? Pero yo no tengo Las tumbas del bosque A ver si encuentro Superficie Para que no se tenga Un barco A lo mejor Aquí es el dragón Esto tiene mucha pinta De que aquí abajo Hay un dragón ¿Eh, mijo? ¿Te imaginas que me pongo A picar aquí abajo Y hay un dragón? Voy a picar Pica, pica Estoy segurísimo Es que esta Es la aldea típica De donde se genera El dragón Ah, se me acaba La visión Pues no voy a encontrar Yo mucho más Por aquí Oh, mijo Se me acabó Aunque ahora Que se me ha acabado Podemos ver Que las velas Ilumina Pues por algo Son velas, mijo No, pero velas ¿Cómo ilumina una vela Debajo del agua? A ver Si estás en fondo De bikini Yo la hago lógica Porque ahí Bob Esponja Prendía fuego Se cocinaban cosas ¿No te acuerdas? Sí, sí ¡Eh, diamante! Es picar hacia abajo, mijo Te lo juro Ahora ya pico hacia abajo Y me encuentro diamante En plan Un pa' bajo Acabo de hacer un pa' bajo Un pa' bajo Sin miedo Sí, sí Sin miedo Así pa' bajo Pa' bajo Pin, 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 pin Y me encuentro diamante Pum, pora, pum, pum Pum, pum Pues bueno Creo que voy a dejar El capítulo por aquí No sé cuánto llevo Pero no hay mucho más En fondo de bikini Pensaba que iba a haber Algo más interesante Búsquete un tesoro perdido No, no hay Aparte que no tengo yo Casco ni nada Así como pa' nadar bien Me meto en el agua No veo nada Y a la mire ¿Dónde estás tú? No creo, eh Menos 4200 Y la última es Menos 1500 Uy, bueno Pues si estás un poquito lejos Está lejos, lejos Menos 4000, ¿qué? Menos 4200 Cuando nos separamos En el anterior Ya fuimos cada uno Por una parte Así que no creo Que hayamos coincidido ¿Y la última coordenada ¿Cuál era? Uy, se muere el correo Sí Menos 1500 Pues si estás muy lejos Mijo Vale, pues ya está Yo creo que No vamos a encontrar Los sapos Pues Me parece que voy a buscar Los sapos fuera de cámaras Makoto Porque si no Vamos a tener aquí Muchos episodios Que no hacemos nada Es lo mismo que yo ¡Eh! Qué pesadito El del arpón, ¿no? Mal educado Mal educado Más aparte, eh Está uno aquí Nadando tranquilamente Y atacan una tortuga Sin más Y aquí hay un niño Ahogado ¡Eh! Ya veo dónde están Los delfines Mijo A ver si eres capaz De que el delfín Te lleve a un tesoro Yo sí De todas formas Los tesoros Suelen ser bastante pochos, ¿no? Lo más que te puedes encontrar Son unos cuantos diamantes Bah Y diamantes no sobran Así que Sí A mí La verdad que se me hace Como que Todo lo acuático En Minecraft Está un poco Desperdiciado ¿Sabes? Porque hay muchos peces ¿Sabías que hay mucha variedad De peces? O sea, tú los ves Y son muchos distintos ¿No? Pero los matas Y terminan siendo El mismo pez todos Exacto Sí, sí Son pez tropicales Estaba viendo Porque aquí hay un montón Un montón de pez distintos Y todos se mueren Como pez tropicales Eso bueno Las esponjas tampoco Bueno Están guay y tal Pero no se pueden coger A no ser que tenga esto Que está complicado Los tesoros Dan cosas muy malos Los desviles No hacen ni caso No, las esponjas sí Las puedes coger Las esponjas sí Sí, sí Pero me refiero Que es complicado Que no te dejan Por ejemplo Podría haber un tesoro Que tenga el toque de seda este Y así pillar el coral ¿No? Y que hubiera algo Aquí debajo del agua Pero no parece que haya mucho Y luego también Lo que te decía ¿No? Una gafa de bucear Un casco de bucear Y tal Que vayas súper rápido Bajo el agua Respires y todo Aunque luego sea malísimo Para afuera Pero que para el agua sirva Eso estaría guay ¿No hay algún mod vivo? Sí, podemos arreglar Minecraft con mods Siempre Siempre se puede arreglar Minecraft con mods Y es lo que siempre se ha hecho Igual de hecho Vamos a hacer una serie con mods ¿No? Sí, sí Podemos buscar algunos mods de agua Si para eso están los mods Para arreglar Minecraft Para ponerle lo que no tiene Pues sí Pues nada Voy dejando por aquí este episodio Gente A ver si por el siguiente ¿Estás encontrando los sapos? No, no Estoy yendo por el agua Pero voy lentísimo Porque no tengo nada especial Aquí me voy a subir En este coral rojo Que está bonito Así que nada Espero que os haya gustado este episodio Visitando fondo de Bigini No hemos visto a Patricio Se ve que está de viaje Hemos simplemente intentado Alimentar un par de delfines Que ha salido mal Nos hemos llevado Unas velas aromáticas para casa Que eso está bien De hecho Ahora voy a ir para casa seguramente Directo Antes que me quede sin más cohete Tengo que disfrutar más Y dejo las cosas Tengo tarracota de colores Tengo velas aromáticas Y bueno Poco más Así que nada Espero que os haya gustado este episodio Y nos vemos en el siguiente Adiós Adiós